En Rains, por algún hecho que quedará en el misterio, mi coche pierde nafta. Gana Collins, rueda a rueda con Castellotti que protesta. Se sospecha una intriga de escudería. Yo también tengo algo que decir sobre la pérdida de nafta. El asunto abre una fea polémica con Ferrari. También el ambiente de las carreras tiene sus miserables entretelones. Gracias por ver el video.